Bienvenidos a la casa, esto pasa en la casa de los franciscanos solamente, así que sepan disculpar. Bueno, muy buenos días a todos, bienvenidos. Bienvenidos, conversábamos antes del inicio de esta conferencia de prensa de la consternación que estamos viviendo los argentinos y creo que es un momento en el cual nos merecemos, por supuesto frente al dolor, el silencio. El silencio respetuoso, el silencio que no enjuicia, el silencio que solo sabe de acompañar, que es lo único que se puede hacer frente al dolor. Pero me parece que las 44 personas que están en el submarino, sus familiares frente a sus corazones, el profundo respeto y silencio que nace de un corazón que elige. Elegimos el silencio para poder simplemente acompañar, sabiendo que siempre el dolor nos unifica y frente al dolor, solo podemos estar y acompañar. Salta por la paz forma parte de este compromiso. Este compromiso surge con la presencia del Ministro General de la Orden de los Franciscanos en abril de este año y a raíz de esa presencia, en torno a su presencia, nos hemos, los salteños, permitidos dos fotos que son históricas. Aquellos que participamos del acto y que formamos parte del pueblo mirando hacia el escenario, hemos visto con un corazón sorprendido y agradecido la presencia de ocho o nueve líderes religiosos de nuestra provincia que estaban juntos y que juntos simplemente por el solo hecho de estar compartieron una oración en nombre de cada uno de sus credos y religiones. Y esto me parece una foto decidora histórica. Y mirando desde arriba del escenario hacia abajo, un sinnúmero de corazones, judíos, musulmanes, cristianos, evangélicos, budistas, que participábamos de la oración, uno al lado del otro con el encuentro. Y esto nos parece tremendamente significativo y a partir de ahí reflexionamos juntos con los líderes religiosos y con el Ministro de Cultura y Turismo lo que significaba a nuestro modo de entender que este encuentro quedase en la historia como un fuego artificial, algo lindo, pero que es momentáneo y desaparece, o que nuestra provincia de Salta, a raíz de este encuentro, pueda gestar raíces profundas que surgen desde el encuentro y desde la oración para apostar por una provincia de paz. Dicho encuentro nos ha dejado un fuerte estímulo para seguir con esta tarea a partir del año 17 hacia el 2018. De este contexto y una llamada casi suplicante del Papa Francisco que nos invita constantemente a unirnos en trabajar por la paz, la justicia y el cuidado de la casa común. Uno de los temas que más me preocupa personalmente, y creo que con nuestros hermanos con los cuales venimos trabajando a nivel interreligioso, es la situación de los migrantes y que no podemos ser ajenos a esta realidad que viven nuestros hermanos. La indignidad en la que viven, y la extrema pobreza y violencia, y el miedo permanente. Creo firmemente que es necesario ocuparnos urgentemente de este tema. Las migraciones en sus diferentes formas no respetan un cierto fenómeno en la historia de la humanidad, sino que han marcado profundamente cada época, favoreciendo el encuentro de los pueblos y el nacimiento de nuevas civilizaciones. Superar la indiferencia y anteponer a los temores una generosa actitud de acogida hacia aquellos que llaman a nuestras puertas. Muchos, casi todos los aquí presentes, somos hijos de personas que han dejado su tierra y su patria para llegar a nuestra querida Argentina. El Papa Francisco acaba de hacer un llamado urgente a combatir el poder y la avaricia y nos invita a vivir en la minoridad. La cual se presenta a nosotros como un lugar de encuentro y comunión con Dios, como un lugar de encuentro y comunión con los hermanos y con todos los hombres y mujeres, como un lugar de encuentro en comunión con la creación. El sentirnos hermanos también es un lugar de encuentro con la creación en la cual Dios nos habla y nos refleja algo de su hermosura y de su bondad. Sabemos que esta hermana y madre se revela porque se siente maltratada ante el deterioro mundial del medio ambiente. Necesitamos especial colaboración con diversas iniciativas para cuidar nuestra casa común, recordando siempre la íntima relación entre los pobres, la fragilidad del planeta, entre economía y desarrollo, cuidado de la creación y opción por los más pobres. Las personas tenemos que cuidarnos los unos a los otros, cada ser humano al comenzar su vida y al terminar su vida necesitan de alguien que los cuide. Por esto les pido, les ruego, les suplico a los referentes religiosos y autoridades políticas y educativas presentes en este encuentro de nuestra provincia que seamos conscientes que sólo desde el diálogo y el encuentro interreligioso podremos hacer frente al anhelo tan deseado de paz, tan deseado que merece nuestro compromiso absoluto, principalmente en el cuidado de las personas que nos son encomendadas y el cuidado de nuestra casa común. Muchas gracias. Gracias. Gracias.